Todavía yo siento tus caricias Y tu respiración sobre mi piel No hay quien me haga olvidar tu sonrisa Y sigo amándote hoy más que ayer Soñando con volverte a ver Cada día que pasa más me mata tu ausencia Y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche resignarme a tu adiós Pues cuando creo que ya te he olvidado Descubro que aún te amo Sé que soy culpable de mi suerte Y que mi sufrimiento no te hará volver Y en mí otra vez creer Te hice llorar y me arrepiento Amor cuánto lo siento Si no te vuelvo a ver No sobreviviré Cada día que pasa más me mata tu ausencia Y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche resignarme a tu adiós Pero es que aún te amo Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche resignarme a tu adiós Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Quisiera poder olvidarme de ti Quisiera borrarte de mi corazón Y sin reproche doncs Quisiera poder olvidarme de ti Quisiera borrarte de mi corazón Cobarde.